Muy bien. Bueno, ¿no? Ahí ando un poco, ¿ya me escuchan bien? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por venir. El día de hoy, como ya nos están diciendo, vamos a hablar de macrotendencias digitales. Todo lo que está pasando en este mundo del marketing y sobre todo vamos a ir viendo casos prácticos de marcas que ya están haciéndolo para que vayamos como identificando estos datos. Bueno, yo les quiero platicar un poquito que la invitación me la hizo este grupo tan lindo que se llama Geek Girls. Geek Girls es una comunidad que lo que busca es unir a las chavas que les gusta todo lo que es diseño, tecnología, innovación. Yo les recomiendo para las que no están todavía que lo busquen en Facebook, nos pueden encontrar como un grupo. También tenemos fanpage. La verdad, no se lo pierdan. Siempre están pasando cosas muy interesantes y tenemos reuniones mensuales para hablar de todos estos temas que nos interesan tanto. Muy bien. Y bueno, aquí viene un poquito sobre quién soy yo. Yo desde el 2010 fundé la agencia digital Hoppercat y aquí en Hoppercat nos especializamos en cuatro cosas. Marketing digital, programación, imagen, que ven haciendo fotografía y video y también hacemos diseño. Entonces, esos son como los cuatro pilares principales de Hoppercat. Aparte, yo soy escritora y de hecho el día de hoy traigo algunos libros para los que estén participando. Voy a estar haciendo momentos de preguntas y eso los invito a que sean colaborativos y para que se lleven un libro. Es un libro de ficción que se llama Aretes de espadas. Disponible también en librerías como Gómbil, Porrúa. Y bueno, pues porque claro, todos los mercadólogos somos creativos y tenemos que experimentar por medio de diferentes plataformas y también lo vamos a estar platicando durante la conferencia. ¿Ok? Bueno, se siente medio raro como el micrófono, como que me hace eco. Si por algo no me escuchan o algo me avisan, ¿sale? Bueno, pues a darle. Bueno, primero, ¿todos saben qué es una macrotendencia? Alguien que me quiera apoyar como comentándome qué es lo que se imaginan cuando dicen hay una charla de macrotendencias. Y bueno. ¿Manda? De hecho, más que es algo bien interesante. Una macrotendencia no es inventada. O sea, no es que yo te voy a decir este es el hilo negro que descubrimos. No. Una macrotendencia es algo que podemos ir identificando gracias al mapeo, gracias a las búsquedas, a la interacción que se va generando en diferentes tipos de plataformas. Entonces, las macrotendencias realmente son eventos o situaciones que comenzamos a generar cada vez más y que son cada vez más competitivas y que se originan en diferentes países, en diferentes ciudades. Y bueno, entonces es importante saber qué es lo que está ocurriendo. Y por eso la charla dice que comprendemos macrotendencias del 2015 hasta el 2020. Entonces, puede ser que ustedes ya vayan a haber visto alguna vez estas macrotendencias que estén ocurriendo con algunas marcas que les gustan, porque es normal, por eso es que son macrotendencias. Entonces, bueno, vamos a ir con la primera. Transparencia total. Esta a mí se me hace una de las macrotendencias más importantes, porque habla de que las marcas cada vez buscan ser más, más ellas, más, pues ahora sí que cae a la redundancia, transparentes. Queremos que nos identifiquen como los productos que vendemos y que eso nos ayude como a hacer match con nuestros clientes. Un ejemplo. ¿Ustedes conocen la marca AERI? AERI es una marca de ropa interior y trajes de baño que salió de American Eagle. American Eagle es una marca de ropa americana, la puedes reconocer porque todas sus playeras son tipo polo y tienen unas águilas. Y esta marca, que tuvo muchísima competencia con tipo Evercrombie y otras marcas que son muy similares, decidió sacar esta marca especialmente para chicas, que se llama AERI. AERI hizo una campaña con esta onda de la transparencia de mostrar la belleza real. Si ahorita ustedes se meten a su smartphone y buscan AERI, belleza real, van a ver fotos de chavas de todas las tallas, de todos los colores, van a ver curvas, van a ver fotografías no editadas y eso es lo que busca la transparencia, que nosotros nos identifiquemos con nuestros productos y con nuestras marcas. Si vemos una chava más morena, más trigueña, más caderona, vamos a darnos cuenta que esa marca no está buscando usar las supermodelos, el super Photoshop y estos son tipos de tendencias que vamos a ver. Ejemplos de otra marca que es muy transparente, pues también está Dove con sus diferentes tipos de campañas, el jabón Dove. No sé, igual si alguien quiere mencionar algún ejemplo de marcas que se les hagan transparentes. Benentón se te hace que es muy transparente por toda esta onda de la multiculturalidad y de que las, pues ahora sí que diferentes colores y sabores y lo vamos a ver cada vez más y esto va muy ligado al contenido. El contenido es lo que hace a las marcas transparentes, es lo que nos enseñan, lo que muestran, lo que graban en video, lo que comunican en sus campañas publicitarias. Todo esto es transparente. Ojo, no sé, ¿algunos de ustedes son emprendedores? Muy bien. Yo les digo, ustedes que están empezando, es bien importante que desde el principio ubiquen cómo es su marca, cuál es su filosofía, cuál es la personalidad que tiene su empresa, su producto, su servicio, su organización sin fines de lucro. porque esto nos va a ayudar a entablar al final de cuentas una personalidad, ser extrovertidos, ya sea extrovertido o introvertido, pero nos va a permitir presentarla tal y como es y eso nos va a ayudar a empezar con una captación directa de usuarios, de clientes y de personas que se van a ir sumando a nuestro proyecto. Entonces, yo les recomiendo que busquen mucho todo esto de marcas con personalidad también. Hay unos cuestionarios súper sencillos donde te ayudan a ir definiendo cómo es tu marca, cómo es tu empresa, que va desde, por ejemplo, ¿cómo te imaginas? ¿Grande o joven? ¿Eres clásico o eres moderno? Este tipo de preguntas que te puedes empezar tú a hacer te van a ayudar a aterrizar en una biografía de tu marca. Esta biografía de tu marca es oro molido y eso solamente lo puedes saber tú como creador, nadie más te lo puede decir. Si tú no sabes cómo es tu marca o cómo es tu producto, entonces vas a tener muchos más problemas transmitiendo tu mensaje por los diferentes canales que existen. Aprovechemos las redes sociales que nos van a empoderar mucho, sobre todo a los pequeños empresarios o a los profesionistas que queremos darnos a conocer porque gracias a estas herramientas vamos a poder continuar hablando sobre nuestra personalidad y seguir definiéndonos. Entonces, bueno, pues esta macrotendencia es cada vez más latente y yo les digo apliquen esto en sus, pues ahora sí, que vida cotidiana. ¿Ok? Bueno, vamos con la número dos. Transformación digital. Bueno, esto yo creo que no necesita gran explicación. Fuimos básicamente de los típicos, bueno, no sé si todos así como de si había que luchar para poder digitar los números telefónicos. Ahora, pues ya desde todos los tipos de teléfonos celulares, pues todas las páginas web que están empezando a hacer experiencias responsive. Todo esto es cada vez pues más común. De hecho, cuando tú en tu teléfono es molesto y la verdad duras menos tiempo si tienes que estar así como de que ay, es súper frustrante. Quieres que los botones sean a la medida de tus dedos, quieres que todo esté pensado de una forma que te permite interactuar mucho mejor con los contenidos. estamos viendo que los dispositivos que todas las cosas están pues yendo hacia esta tendencia de lo digital. Esta está muy sencilla pero es importante recordarlo cuando vayamos creando nuestros diferentes productos y nuestras diferentes plataformas. Esta me encanta. Yo me declaro nómada digital. ¿Qué es un nómada digital? Un nómada digital es el nuevo tipo, a mí me choca esta palabra de millennial, se me hace como medio despectiva pero de alguna forma si tú alguna vez has ido a un café o has estado en la playa en tu computadora trabajando, haces home office o simplemente te gusta viajar y siempre estás conectado pues tú también eres un nómada digital. Un nómada digital es aquel que ya no busca asentarse en una empresa por años y años y años. Lo que busca es generar aprendizaje por ejemplo y no digo ojo no digo que está mal trabajar en una empresa grande, no. Pero normalmente la mentalidad que ya tenemos es de estar ahí agarrar todo lo que podamos y vámonos si llega otra oportunidad tomarla. Queremos simplemente vivir más. Antes nuestros papás tenían una ideología de no hija estudia en la universidad y ten un trabajo y quédate ahí no sé 30 años lo que sea. fin de esto. Fin de esto. De hecho una de las palabras más buscadas en Google en estos últimos 20 años es buscar la felicidad. Todo lo que tenga que ver con buscar la felicidad son trending topics. Buscar la libertad y tu llamado. ahorita todo lo que está como que dentro de lo que se busca en Google tiene que ver más con eso. De hecho un ejemplo súper claro es que las universidades ya no se anuncian como ven aquí y te vas a tener una carrera segura y un título. Las universidades comienzan a generar su publicidad para que encuentres tu pasión para que seas emprendedor para que encuentres tus valores. Entonces esto es gracias a esta macrotendencia que aunque tiene más que ver con la gente impacta totalmente en la manera en la que nos comunican y en la manera en la que llegan a nosotros con este mensaje. Entonces es más común cada día ver a estas personas pues ahora sí que rondando por el mundo no solo con una laptop pero si no con sus tabletas y con sus celulares. También esto puso mucho de moda las oficinas colaborativas. No sé si ustedes viven aquí en Guadalajara a lo mejor conocen algunas como Nevermind y otros lugares que lo que ofrecen a los emprendedores y a los que somos freelancers la oportunidad de trabajar en un espacio con internet donde obviamente podamos ser más profesionales y donde podamos continuar desarrollándonos sin necesidad de rentar una oficina y tener un horario fijo. Entonces creo que todo esto de ser no más digitales es una tendencia y vamos a verla cada vez más. O sea vamos a ver que las empresas se van a conformar más de comunidades y de colaboratividad que de personas que estén en tiempo completo. Entonces los que están estudiando los que están en la universidad piensen mucho en esto y cómo va a impactar su vida futuro porque ya no va a existir esto porque obviamente las macro tendencias tienen cosas positivas pero también cosas pues negativas ya a lo mejor no va a haber estos trabajos que van a ser para toda la vida ya no vas a tener a lo mejor este de que mi retiro cosas que tú vas a tener que hacer como individuo que vas a tener que empezarte tú mismo a ahorrar tú mismo a administrar y que todo esto de ser nómadas digitales así como cuando fueron los inicios de la civilización pues es buscar tu lugar y buscar cómo puedes monetizar y capitalizarte tú mismo con las habilidades que tienes entonces adquirir experiencia es súper importante a la par de que te sigues como pues dando estudios y sigues haciendo más cosas ¿no? Entonces bueno pues nómadas digitales es la tercera macro tendencia ok me gustaría que me ayuden algunos de ustedes trabajan en empresas como IBM HP Oracle o todos son más bien estudiantes e independientes quienes trabajan en empresas muy grandes ok esto de Betrapreneurs se logró dentro de las empresas como IBM como Mastercat como Bancomer ¿qué significa? que dentro de estas grandes corporaciones existe la innovación entonces tú puedes trabajar en por ejemplo Oracle 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 ya tiene ciertos productos pero de todos modos ellos tienen una área dentro que se enfoca completamente en la innovación y crea startups entonces muchas veces es el mejor lugar para empezar una idea de negocio ¿por qué? porque allá hay capital acuérdense que una de las grandes problemáticas para empezar un negocio digital o tecnológico es ¿de dónde saco el dinero? entonces muchas veces estos emprendimientos ocurren dentro de estas grandes empresas por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola tiene un gran problema dentro de todo su esquema de trabajo tienen el rollo de que hay muchos proveedores que se dedican a los camiones la logística hay muchísimos servicios que van más allá solamente de hacer los refrescos y envasarlos entonces ellos dentro de Coca-Cola crearon una plataforma para buscar suppliers esta es ahora una página completamente independiente que no tiene o sea que tiene que ver con Coca-Cola pero no es Coca-Cola que los ayuda a ellos a buscar y abrir vacantes y estos estos entrepreneurism se dan en muchísimas empresas IBM también sé que tiene y a veces incluso crean productos que son competencia directa pero que van a otro mercado entonces es muy interesante yo les recomiendo que busquen más información y que también si ustedes están en una organización que tiene el potencial de empezar a crear e impulsar betapreneurs que lo hagan porque ahí es el mejor lugar para empezar porque hay gente con talento cosa súper importante capital humano hay dinero y también hay una curva de aprendizaje que se puede dar más rápido gracias a estos ambientes entonces esto lo vamos a ver cada vez más porque las empresas como G que son gigantes y que son muy corporativos también quieren modernizarse también quieren innovar y también quieren ser parte de esta nueva era entonces lo vamos a ver cada vez en pues ahora sí que en más momentos y en más empresas hay que estar atentos a ver que están sacando estas empresas como parte de su innovación Smart Cities Smart Cities es algo que tiene mucho que ver con la ciudad y cómo vivimos de hecho Guadalajara desde el 2015 fue nominada como una de las 5 ciudades alrededor del mundo que está en proceso de convertirse en un Smart City estamos hablando de ciudades alrededor del mundo que buscarán mejorar la calidad de vida de los individuos y esto de Smart Cities no solamente ocurrirá en estas 5 ciudades que una de ellas si mal no recuerdo es Casablanca en Marruecos Wushu en China tenemos una ciudad también creo que es turno en Italia y Kansas City en Estados Unidos y obviamente Guadalajara representando todo lo que es el clúster de Latinoamérica estas 5 ciudades obviamente se irán sumando cada vez más de hecho cada vez van a haber más ciudades lo que van a buscar es generar una ciudad mucho más autosustentable se van a hacer inyecciones de capital importante y durante estos próximos 20 años vamos a estar viendo cómo van a cambiar en cuanto a infraestructura de transporte se van a invitar a más empresas a venir y establecerse aquí se van a mejorar como las situaciones que tienen que ver con educación porque todos sabemos que la manera de mejorar como sociedad es por medio de la educación y de las herramientas tecnológicas entonces cada vez vamos a poder estar percibiendo estos cambios ojo no va a pasar de la noche a la mañana estamos hablando de proyectos a 20 años pero bueno ya en comienzos esto de Smart Cities ustedes lo pueden consultar en la página de IEEE que es la organización mundial que se encarga de verificar y de avalar que una ciudad esté en proceso de convertirse en Smart Cities de hecho hubo un concurso se abrió una convocatoria a nivel mundial y las diferentes ciudades que estaban interesadas en volverse Smart Cities mandaron sus proyectos sus presupuestos mandaron por qué querían ser un Smart City y al final se hizo la selección gracias a este comité y bueno entonces yo creo que eso nos confirma que Guadalajara es parte de un centro donde hay innovación hay tecnología hay emprendedurismo y hay gente con mucha ondita haciendo cosas estamos hablando de las comunidades estamos hablando de los gamers estamos hablando de toda la gente que está sumando valor agregado y que está creando algo dentro de las ciudades entonces todo esto de Smart Cities les digo creo que pueden conseguir más información revisar en la página lo que busca es regresar las ciudades a las personas buscar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de los seres humanos esperamos que este proyecto de Smart City se vaya globalizando y no sean solamente como les decía esas cinco ciudades las que empiecen a impactar sino que sea a nivel mundial de hecho en India una de las ciudades más pobladas del mundo hay un super proyecto con Smart Cities de hacer ahora sí que toda la India un Smart City entonces estamos hablando de tendencias estamos hablando de cosas que van a pasar y hay que estar con el ojo ahí para ver cómo le vamos a hacer y cómo va a estar esto impactando en nuestra vida laboral y en nuestra manera de pues de ser ¿alguna duda hasta aquí? ¿alguien tiene alguna pregunta? si no seguimos bueno conectividad total bueno no sé si ustedes como yo yo no soy yo nací en Guadalajara pero por ejemplo mi mamá vive en Cancún entonces no es nada extraño para nosotros hacer un FaceTime o abrir la aplicación de Skype o simplemente mandarnos un WhatsApp esta conectividad total nos permite comunicarnos con personas en todas partes del mundo no solamente en ciudades aledañas o dentro de México la conectividad total nos permite seguir a las marcas que nos gustan tener Twitter y ahora sí que hacer un montón de cosas todo el tiempo las compañías telefónicas también se han ido sumando a este proyecto lo que ha permitido que cada vez los planes para celulares sean más económicos y también se incluya internet no solo llamadas y mensajes les comento algo bien interesante en México en México de hecho se firmó el COFETEL que es un tratado de comunicación que de hecho demandó a Telcel porque por muchos años era la única compañía que realmente ofrecía un servicio de cobertura esto fue el año pasado esto permitió que compañías como Virgin lleguen a México y empiecen a penetrar el mercado entonces esta macro tendencia no fue negable para México o sea México no pudo decir ay a mí me vale yo voy a seguir con Telcel y las redes Telcel no se está generando nueva competencia se están generando nuevas oportunidades y esto es una macro tendencia que vamos a estar viendo más y más nuevas compañías van a empezar a romper los monopolios sobre todo en las telecomunicaciones porque nos merecemos y queremos un mejor servicio con más megas queremos estar más conectados y es una realidad no podemos decir ay yo estoy de hecho yo me he regresado a mi casa si salgo sin celular así se las pongo o sea es lo peor que te puede pasar o sea de que se te acaba la pila de la lab wey ya no trabajaste o sea ya fin del día porque realmente estamos acostumbrados a tener nuestros dispositivos con nosotros y a estar constantemente intercambiando información entonces esta macro tendencia les digo ya está aquí ya no se puede negar todo esto está pasando y bueno video se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando de marcas con personalidad muy bien pues esta macro tendencia del video habla de contenido ahorita el contenido que más se ve en internet de hecho son videos o sea de hecho no sé si les pasa que a veces buscas algo y lo primero que te salga es que te diga de video en youtube esto es normal porque el video tiene ya una preferencia como el contenido que buscamos de hecho así todo puedes aprender gracias a los videos o sea yo el otro día aprendí a hacer sushi tengo amigos que han aprendido a programar a buscar cosas por ejemplo de que oye como cambio este header googlealo y te va a salir algo que te va a ayudar como para seguir tu aprendizaje entonces el video es ahora por excelencia el contenido favorito de todas las marcas y de todos nosotros entonces lo que yo siempre les digo es hay que invertir en esto o sea si ya sabemos que es una macro tendencia ¿por qué no estamos haciendo videos para nuestras marcas? ¿por qué no estamos haciendo videos para nuestra empresa? ¿por qué no estamos haciendo GIF? que aunque no es video es contenido animado que la neta te llama la atención o sea yo creo que si ya lo saben pues hay que aplicarlo por eso es que estamos teniendo esta charla el día de hoy porque no es solamente las grandes marcas también somos nosotros y también somos los emprendedores y somos las personas que simplemente queremos ser más profesionales en nuestro uso de las redes sociales las redes sociales no son macro tendencia porque ya es realidad entonces ni siquiera se mete dentro de la lista las redes sociales ya van de cajón ya es como hablar es un nuevo medio es como decir televisión es como decir radio es como decir periódico es como decir impresos entonces las redes sociales cada vez más juegan un papel primordial en la manera en la que nos comunicamos gracias a todas las macro tendencias que llevamos la transparencia gracias al video gracias a todo lo que tiene que ver con contenidos experiencia de usuario bueno no hay mejor manera de explicar experiencia de usuario que con un ejemplo que les quiero dar sobre Disney Disney una super gran empresa que todos conocemos y amamos se dio cuenta de algo la experiencia de Disney tiene que crecer más allá de solo los parques solo las películas solo los videojuegos obviamente aunque dices wey Disney ya está en todas partes Disney es de las empresas que invierte en acercarse más a su público porque la experiencia de usuario en medios digitales se le conoce como omnipresente omnipresente significa que tú estás en todos los medios estás en los celulares estás en internet estás en impresos y estás bombardeando constantemente en las búsquedas entonces Disney cambió completamente su sitio web para hacerlo responsive para que sea apto para los teléfonos comenzaron a utilizar mucho traqueo para saber qué era lo que más buscaban sus usuarios empezaron a meterse en toda esta información crearon brazaletes inteligentes ah ahora perdón en la página pues que es responsive y que está padrísima puedes comprar tus boletos para los parques y los hoteles entonces ya pagas fácil ¿no? e-commerce todos lo conocemos cuando tú llegas a tu hotel después de haberlo comprado y después de que ya te llegue un montón de información sobre renta de coches espectáculos y demás te dan un brazalete inteligente en donde tú ya entras a los parques sin necesidad de hacer filas y donde ponen todas las fotos que te toman alrededor de tu visita en los parques esto lo que hace es que maximiza la experiencia de usuario y después tú con ese brazalete puedes descargarlo en una computadora y puedes compartir ese contenido en redes sociales entonces la marca ya está en todas partes y eso ayuda a que empecemos a tener una relación más estrecha la experiencia de marca tiene que ver con esa conectividad con esa presencia que no es solamente de una forma se logra estando como les digo en diferentes tipos de información en contenidos en redes sociales en anuncios en la tele en mailing por ejemplo algunos que tienen programas de fidelidad todo este tipo de cosas nos generan una experiencia entonces este tema es bastante extenso porque hay diferentes tipos de experiencias la experiencia omnipresente por medio de medios digitales la experiencia en retail o tienda o punto de venta que es una experiencia en retail no sé si a ustedes por ejemplo cuando van a una tienda se han fijado como acomodan todos los productos nada de lo que está en los lugares es casualidad si algo aprendido gracias al retail es de que todo fue pensado y minuciosamente puesto ahí para que los consumidores sientan una atracción a ese producto entonces obviamente hay tiendas como las tiendas de lujo que tienen un retail enfocado a eso y hasta las tiendas donde venden chácharas donde entras y está todo acumulado tienden a ser muy baratas y esa percepción luego luego se conecta con nuestro cerebro y nos hace saber que cuando tú vas a Waldos por ejemplo está todo desorganizado realmente es barato y cuando vas por ejemplo de que a Dior o alguna cosa todo está mucho más organizado esto es una experiencia de usuario y por ejemplo en Starbucks llegan tan lejos como crear olores cuando entran a un Starbucks no sé si les pasa que no importa que Starbucks entre en huele igual muchas veces pensamos que esto tiene que ver con el café que hacen en Starbucks mentira tiene que ver con un olor prefabricado que rocian en las tiendas y que hacen que todos los Starbucks tengan un olor estandarizado que nosotros identificamos por medio del olfato que se liga la memoria y pues para siempre cuando cerremos los ojos y nos pongan ese olor vamos a pensar en Starbucks Starbucks no es la única marca que hace esto en su experiencia de retail Victoria Secrets marcas como Evercrombie Zara muchas marcas lo hacen y sobre todo son las que tienen mucho que ver con probarse ropa y cosas así porque estos olores pueden incluso ayudar a que nos veamos más bonitos y muchas veces en los probadores también la iluminación hace que nos veamos pues nos sintamos más guapetonas más guapetones probándonos los jeans y todo este tipo de cosas se suman a la experiencia de usuario en retail esta experiencia de usuario lo que va a pasar es que cada vez se va a ir metiendo más también a lo digital y como les digo va a venir acompañado de remarketing de retargeting va a venir acompañado de big data que ahorita vamos a ver porque es una macro tendencia el utilizar todo este tipo de información y bueno pues experiencias de usuario yo les recomiendo que piensen en su tamaño en su medida como pueden ustedes crear una experiencia de usuario porque a veces nosotros decimos no como voy a yo crear una experiencia de usuario si vendo galletas pues aplícate crea una tarjetita linda con un agradecimiento un empaque la manera en que se lo entregas la presentación la puntualidad la experiencia de usuario va desde los pequeños detalles y los pequeños detalles son los que nos ganan entonces hay que tener mucho esto en mente cuando estemos creando un negocio para diferenciarnos y para decir ah estoy dando una experiencia de usuario porque eso es por lo que la gente va a pagar y hay veces que experiencias de usuario hacen que la gente pague pues hasta 100 dólares como para ir a Disneylandia más el viaje de avión más el hotel más la camisa y las orejitas de Mickey Mouse entonces acuerden experiencia de usuario macro tendencia bueno realidad aumentada de hecho ya tachen ahí realidad aumentada y pongan realidad virtual o sea estamos hablando de que cada vez más vamos a estar notando que en los puntos de ventas que en las activaciones ya no te va a llegar solamente de que los monitos bailando afuera del Soriana con sus gancitos vamos a ver que ahora ya van a venir personas contables acercándose a nosotros o con VR para que podamos experimentar un producto por ejemplo les platico ahorita con un cliente ellos quieren introducir un producto nuevo dentro de su línea ellos son una gasera y quieren que la gente conozca su gas y que vea que ellos son diferentes a la competencia como Z gas por ejemplo o gas rosa entonces ellos lo que queremos hacer es con gas de realidad virtual tú vas a tener una experiencia como si estuvieras en una casa y veas como ese aditivo te va a hacer ahorrar más esto es por medio de una experiencia que tiene que ver con un juego donde tú vas interactuando con el producto y no tienen que llevar ahora sí que como una estación y el tanque de gas y oler feo o por ejemplo con inmobiliarias esto funciona increíble por ejemplo no sé si ustedes saben cuando vas a comprar un apartamento siempre hacen una maqueta de cosas que se ven súper chiquitas esas maquetas cuestan un dineral tanto dinero que aparte está como que anclada a un solo lugar entonces gracias a la realidad aumentada por ejemplo tú puedes utilizar tu tablet y un image target para que en cualquier lugar y en cualquier momento donde se presente una oportunidad de venta tú llegues muy acá de que oh déjame saco mi tarjeta saques tu tarjeta haces la realidad aumentada y en ese momento se despliegan los recorridos virtuales de cómo van a ser los renders del edificio incluso los edificios las áreas comunes entonces estamos viendo que pues cada vez se está atacando más puntos en las tiendas por ejemplo los probadores virtuales y cada vez vamos a ver más de estas experiencias que las marcas están creando para nosotros para divertirnos más para ser más eficientes para moverse mucho más fácil todo esto de los conceptos de los pop-up stores y todo esto pues va a estar haciendo que cada vez más podamos interactuar con nuestras marcas preferidas sin necesidad de ir a ellas ellas van a venir a nosotros y eso nos va a generar como más afectividad y emotividad muy bien y big data y data mind perdón bueno es que definitivamente como casos tan específicos pues habría que o sea se tiene que siempre hacer un brainstorming se hacen varias ideas pero no sé ahorita sí se me ocurre algo por ejemplo acondicionamiento físico y quieres aplicar realidad aumentada me gustaría para eso utilizar un aparato que se llama lip motion alguien lo ha escuchado alguien lo ha usado lip motion es un aparato que te permite y puedes hacer movimientos entonces por ejemplo tú quieres hacer una activación para tu empresa de acondicionamiento físico y en vez de llevar como todo el equipo a lo mejor simplemente con lip motion pones a la gente a correr y todo eso se va haciendo se refleja en la pantalla y por ejemplo pueden estar corriendo un maratón entonces al final tú le dices por decir sabes que yo te recomiendo que te metas a mi empresa que se llama acondicionamiento físico para que así puedas correr ese maratón que tanto quieres correr o para que recuperes la movilidad en esa rodilla entonces la experiencia de estar corriendo como loquito aquí en el set pues no tiene sentido pero imagínate si ya en la pantalla tú puedes ver los obstáculos que estás cruzando y puedes simplemente avanzar una distancia larga o escalar una montaña eso te emociona o sea me emociona solo pensarlo o sea realmente realmente eso es lo que hace una experiencia de marca y eso es lo que hace la tecnología ponerte ahí en esa meta en ese lugar y no sé creo que los ejemplos son infinitos y las posibilidades ahora sí que tan tan grandes o pequeñas como tu imaginación te lo permita porque todas estas tendencias vienen a romper paradigmas vienen a romper que este es nuestro espacio y que este es el único lugar donde existimos gracias al internet existimos en otros lugares y en otros momentos y a lo mejor alguien que está ahorita en Bélgica puede ver esta tendencia y puede estar aquí con nosotros entonces hay que grabarnos eso en nuestra mente y tatuarlo en nuestro pensamiento porque definitivamente una cosa que ya no se puede negar es que está cambiando la moda en la que vivimos y experimentamos todo entonces espero haber contestado tu duda bueno Big Data y Data Mining como ven estas dos cosas son diferentes no es lo mismo muchas veces se comete pues el error de decir que es lo mismo pero no es lo mismo el Big Data hace cuenta hace cuenta yo tengo un campo de árboles de manzanas las manzanas que me dan mis árboles es el Big Data es el fruto es el producto el producto de mis búsquedas el producto de lo que cuando lleno un formulario dejo mi nombre dejo mi mail dejo mi teléfono eso es Big Data ok las manzanas tener un granjero que le haga así a las manzanas y las baje de los árboles es el Data Mining que es como la acción de quebrar esos datos ¿si me explico? entonces por un lado todas las empresas todas las personas tenemos Big Data de alguna forma ya sea nuestra lista de correos electrónicos nuestros teléfonos yo como individuo tengo de información pues mi género mi edad mi profesión todas las empresas imagínense las empresas de tarjetas de crédito ellos saben en que gastamos cuándo lo hacemos cuánto pagamos en dónde toda esa información está ahí ellos son dueños de esa información por así llamarlo muchas empresas a pesar de tener esa información no hacen minería de datos la minería de datos sería ya como empezar a investigar indagar y descubrir qué es lo que por ejemplo en el ejemplo de las tarjetas de crédito qué es en lo que más gastan nuestros tarjetavientes y crear beneficios o solucionar problemas que directamente afecten a nuestros tarjetavientes de hecho ahorita la macro tendencia de hecho ya se llama business intelligence las empresas los individuos estamos comenzando a involucrarnos más en todo esto y estamos comenzando a decir no manches tengo toda esa información cómo le voy a hacer ahora para poder descubrir qué le conviene a mis consumidores o cuáles problemas tienen entonces comienzan a invertir en software en analistas porque no solo son las máquinas las que nos van a resultar esta información también es la gente que sabe medir estos datos que sabe revisarlos y que al final de cuentas puede generar conclusiones porque todo está en qué vamos a hacer con esa información por esto es que la macro tendencia es importante porque nos va a permitir hacer mejoras crear productos cancelar por ejemplo si dices sabes que hay algo que ya no estoy usando bueno pues quitarlo de tu lista y poderlo utilizar entonces si ustedes tienen información o están a la mano con pues datos vean cómo esos datos les pueden servir para no sé mejorar la experiencia de su usuario mejorar los productos este pues ir resolviendo problemas esto sería importantísimo que los gobiernos lo empiecen a usar también no solo para robarnos nuestra información y todos estos temas de privacidad sino que la información que nosotros ya les damos permiso de usar la usaran para nosotros y no para estarnos vigilando y para estar irrumpiendo nuestra privacidad pero que pudieran mejorar la calidad de vida el problema de las macro tendencias es eso que tienen lados positivos y negativos entonces hay que ahí se empiezan dilemas éticos y morales como súper fuertes en este tema por lo menos pues ya sabemos todos de los casos de Wikilinks de Snowden o sea hay Facebook por ejemplo que ahorita es uno de los portadores de datos más importantes y las empresas de teléfonos que venden estas listas de correos y todo eso pues esos son dilemas éticos y eso está mal porque eso solamente lo hacen por venderte más y en mi punto de vista bueno eso no debería de ser así porque esta información está para resolver problemas de la sociedad no para tenernos controlados entonces hay que tener mucho cuidado en donde dejamos nuestra información que si se la damos a alguien sea porque en realidad queremos estar conectadas con esa empresa o esa marca y que cuidemos estas políticas de privacidad porque pues ya no podemos hacer nada o sea el internet cuando tú buscas algo todo eso se queda de alguna manera registrado y tenemos que estar conscientes de que esa información finalmente puede impactar y puede crear estas áreas grises porque nada es solo blanco y negro ya no nunca lo ha sido y nunca lo será entonces también hay que ser hay que ser objetivos y hay que tener criterio no hay que dejarnos influenciar tanto por solamente lo que oímos en los medios sino que nosotros crear una opinión propia es lo que yo les recomiendo sobre el Big Data y bueno Snapchat Snapchat es la única red social que está en mi presentación y es porque es muy es innovadora y porque hay un ejemplo muy específico para lo que están usando Snapchat que son para campañas de marcas que tienen caducidad por ejemplo no sé si vieron una campaña que estuvo randando en Snapchat de la WWF que es World Wide bueno es de los animales no me acuerdo como se dice en inglés WWF y esta organización se encarga en cuidar a los animales en peligro de extinción entonces ellos crearon una campaña utilizando Snapchat para mencionarte que esta era el last selfie de por ejemplo un tigre blanco entonces imagínate que estás tú a Snapchat y de repente sale el usuario de esta porque no es por medio de anuncios es una campaña que se viralizó y tú puedes ver la foto de un tigre blanco y decir no manches neta wey se van a extinguir entonces lo que te pedía la campaña es que tú siguieras compartiendo ese contenido para que la tortuga ¿cómo se llaman estas tortugas super grandes que también están en peligro? ajá elefantes un montón de especies que la verdad se van a acabar de la tierra también tuvieran una participación en Snapchat y tuvieran su last selfie last selfie fue una campaña que logró un alcance sin precedentes y lo que pasaba aparte es que la foto de este tigre blanco se destruía como los contenidos de Snapchat entonces era real por así llamarlo digitalmente el ver cómo esa era la última foto del tigre blanco se esfumaba de nuestra red social entonces todo este tipo de campañas van a ser cada vez más recurrentes y se van a utilizar para tener fecha de caducidad porque es algo que va a ser exclusivo o nos va a crear un mensaje que simplemente nos va a impactar en muy pocos segundos este tipo de campañas funcionan mucho como para generar awareness social y definitivamente tenemos que estar al pendiente de cómo podemos compartir esos contenidos y hacerlos importantes relevantes y especiales y bueno Snapchat va a estar haciendo eso y ahorita pues bueno es una de las redes sociales más predilectas de la gente más joven yo tengo Snapchat pero la verdad no lo uso yo todavía soy más de Instagram soy más de Facebook que de hecho para los que quieran seguirme tengo una fanpage me llamo Amelia Loisa y pues ahí me pueden seguir también por Instagram y bueno pues en Snapchat definitivamente va a venir a revolucionar y ya les está dando miedo a las otras redes sociales entonces vamos a ver cómo le van a contestar y qué innovación van a sacar porque definitivamente vamos a seguir viendo más de la evolución de las redes sociales se hablan son rumores son rumores de que Facebook ya va a sacar su propia plataforma para la venta en línea utilizando keywords dentro de donde tú buscas como los nombres de las personas entonces le van a dar en toda la torre a todo lo que es quieren echarle la búsqueda a los de Google y tirarles el Google Store y todo ese rollo porque saben que la gente está en Facebook entonces vamos a ver que cada vez va a ser más fácil comprar y esperemos que a este movimiento del comercio electrónico se sumen también las paqueterías santo Dios es una barbaridad que en México güey no puedes encargar unos aretes porque te sale el envío más caro que el arete entonces si hay alguien aquí de compañías de correos o algo así hagan paquetes para emprendedores en e-commerce y bueno todo este tipo de cosas van a estar impactando en las redes sociales y van a hacer que evolucionen muy rápido y que bueno que están surgiendo nuevas redes sociales y redes sociales que nos interesan y que queremos usar sobre todo bueno Internet of Things cada vez ya sabemos más y más que las cosas van a ser inteligentes o sea de hecho por ejemplo en innovación médica para muchas personas que sufren de problemas del corazón ya van a empezar a conectar sus marcapasos a ropa así literal a ropa ropa para que si tú vives solo porque esto pasa mucho en Canadá en Estados Unidos que hay mucha gente diabética y con enfermedades crónicas que necesitan estar siendo medicadas que por ejemplo si tú te desmayas o tienes un seizure en tu casa ¿quién te va a ir a rescatar? y pues ahora sí que el gato te va a encontrar y te vas a te va a comer la cara entonces lo que va a pasar es de que esta ropa inteligente te va a permitir que llamen directo a la ambulancia y puedan venir por ti o también puedan estar inyectando insulina ¡guau! es de verdad fascinante el ver cómo las cosas nos van a poder servir de otra forma y nos van a poder ayudar a salvar vidas a estar más en contacto y de Internet of Things se va a ver cada vez más expuesto en electrodomésticos y bueno ya lo vemos sobre todo si hay mecatrónicos aquí con nosotros hoy pues vas a o sea de que todo lo que es casas inteligentes muros inteligentes ahora sí que aparatos electrodomésticos van a estar evolucionando y cada vez va a ser más fácil conectarse por medio de dispositivos móviles entonces las mamás que trabajan ya no se tienen que preocupar por calentar la sopa van a ir en su coche a todo dar y dicen ¡ah! órale ya es la hora de la comida van a picarle un botón su estufa se va a prender ya tienen todo preparado y cuando lleguen la sopa va a estar lista y van a poder continuar con sus actividades y van a poder continuar con su vida porque eso es lo que quiere de Internet of Things que las cosas estén conectadas gracias a tu dispositivo móvil gracias a tu iPad o no sé la tablet que les guste entonces definitivamente esto va a ser algo que cada vez va a tener una incidencia mayor LG está apostándole muchísimo a todo este rollo todo lo que tiene que ver con electrodomésticos refrigeradores cafeteras espérense que va a ser ahí un rollo de estar conectados y bueno creo que ya nos quedan 5 minutos entonces ya acabamos muy bien sí y bueno pues no me queda nada más que súper agradecerle su presencia sé que están pasando mil cosas al mismo tiempo aquí en campus pero me dio mil gusto verlos platicar con ustedes y quiero regalar unos libros quiero regalárselos a las personas que tengan preguntas o comentarios que me encantaría escuchar de ustedes creo que hay un micrófono por ahí no sé quién lo trae ayudantan ah muy bien este pueden ayudarme porque no escucho micrófono por favor de ahí van ah este hay llaman el de ahí y luego contigo hola hola bueno yo tengo una duda me cuentan todas esas cosas sobre nada que con digital y todo lo que podía hacer con big data pero es tan fácil eso como puedo yo implementar esas ideas en los modelos de negocios sobre todo cuando tengo yo recursos limitados cuando no soy un ingeniero bueno definitivamente eso es tricky ya ahorita que conoces por ejemplo lo que está pasando yo te recomiendo que te acerques a grupos por ejemplo no sé si has oído hablar de hacker garage o geek girls o sea grupos donde se concentren personas con habilidades diferentes a las tuyas por ejemplo tú a lo mejor eres creativo y administrador por decir pero necesitas un ingeniero júntate con gente que te pueda ayudar a sacar estas cosas pero ya pídeles más concretamente yo te digo de cajón ten una página web instálale Google Analytics y comienza por ahí viendo de dónde vienen tus visitas cuánto tiempo te visitan ver qué es lo que revisa la gente en tu página eso es gratis y realmente no es tan complicado una vez que te metes te puede ir dando como una idea un camino y también utiliza los estadísticos de Facebook abre una fanpage ya si no la tienes ya ahorita mientras termina la conferencia hazla porque eso te va a ayudar también a ir teniendo un poco más de contacto directo con tus consumidores y no te digo inviértele los millones pero sí por ejemplo crea un segmento que tú creas que sea tu segmento ideal y a eso apuéstale 100 pesos o sea 100 pesos y empieza a generar una base de fans que tengan las características de las personas que crees es tu público meta ideal y comienza a conocerlos más escríbeles de repente mándales un mail o sea mucho de conocer la información sobre todo cuando empiezas muy pequeño es también nutrirte del feedback que te puedan dar personas a tu alrededor puede ser por medio de un monkey survey o sea hay varias herramientas y también las incubadoras yo creo que esos son como los lugares que yo te recomendaría para empezar todo esto del big data por ejemplo y de las otras pues ya di varios ejemplitos de cosas que puedes empezar a hacer que te van a ayudar a sumarte a las macro tendencias muy bien creo que tú tenías el micrófono ¿verdad? bueno te voy ahorita creo que teníamos una pregunta acá no sirve tu micrófono sino ahorita te lo o bueno si quieres vamos contigo para mientras le arreglan su micrófono yo tenía una pregunta ya si sorry si 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 de bueno es que ahí definitivamente ya son prácticas de un poco de black hat o sea yo no te puedo decir ve aquí o sea se supone que el big data es la información que recaban las empresas entonces digamos que el marco legal te permite recabar la información que tu startup tiene a su alcance o sea yo no te puedo decir métete aquí por ejemplo de que hackearon la base de datos de toda la información de las IFES ¿no? y cosas así yo no te puedo decir en dónde por ética pero definitivamente yo te recomendaría unir esfuerzos con cámaras por ejemplo con grupos donde haya una concentración de datos importantes o ver si de alguna manera puedes crear una alianza con empresas que hayas detectado pueden tener la información que necesitas yo lo que me he dado cuenta en este giro es que lo más importante es atreverse y preguntar muchas veces dices no yo le voy a mandar un mail al CEO de quién sabe quién y me va a contestar ¿para qué lo hago? háganlo chavos háganlo neta así si tienen el correo manden el correo hablen vayan al lugar de verdad se van a sorprender que es más la gente que quiere innovar y que es más la gente que quiere hacer cosas que la gente que neta no quiere hacer nada y yo creo que si de hecho detectas que hay personas en posiciones de liderazgo que no te quieren ayudar o que no te quieren dar información o que no te quieren regalar ni cinco minutos de su tiempo dáchalos de tu lista y sigue buscando o sea no podemos estar estáticos y tenemos que hacer más equipo pero en cuanto a cómo obtener más información haz campañas digitales o sea lo mismo que les aprovecha ahora sí que lo que esté más a tu alcance para poder conseguir más información y sobre todo más información que ya detectas es la que realmente necesitas ¿va? este híjole micrófono señor y si quieres ya ya super tengo una duda respecto a la escámara igual yo no lo uso ya en la conferencia de ayer también lo mencionaron que está como más enfocado a la escena que lo usan mucho pero tú me recomiendas si mi segmento al que me ha adquirido la empresa no usa o no tiene como esta la línea ¿no? de utilizar esta red la puedo descartar o si me te mira yo lo que les recomiendo y a todos no o sea hay una frase que bueno creo que la traducción es no te metas más a la boca lo que puedes masticar o sea entonces estás empezando o sea y apenas te das o sea mejor alimenta las redes sociales que estás detectando son más primarias para tu segmento y hazlo bien invierte en hacer video invierte en hacer contenido de calidad y no te preocupes por estar en todos lados porque ese es un error tremendísimo que luego quieres estar en todas partes y la neta terminas perdón el francés cagándola más porque realmente no estás bien ahí y luego muchas pasas y les pasa hasta las empresas grandes que realmente no tienen un departamento para crear contenidos adecuados para ciertas redes sociales y la neta es que luego sale peor y terminan siendo más afectadas el branding y la identidad de la marca por algo así mal hecho entonces no te apures tú haz bien lo que ya detectaste está ahorita y vas a ir creciendo y vas a tener otros diferentes alcances no más busa sigue los analíticos ¿va? muy bien hola buen día tengo una pregunta porque me surge como toda esta inquietud hace dos años que egresé de la carrera de mercadotecnia y ha sido un avance y una innovación tan tan efímera tan rápida que es ¿cómo podemos nosotros estar actualizados? yo sé que este espacio como Campus Party te facilita pero no sé si nos podría recomendar lugares espacios libros autores para poder estar actualizados a lo que hoy viene de como estas macro tendencias pues de que Snapchat fue de la noche a la mañana todo el impacto que ha tenido bueno yo creo que lo que yo o sea yo soy no tengo como un lugar en específico donde estoy buscando me gusta mucho pues ahora sí que googlear cosas o sea yo lo que te recomiendo es tú si ya tienes curiosidad googlea busca y compara la información de hecho yo también yo crecí en el 2010 de marketing güey neta yo así de que bien contenta con mi título y así y de que ay bien ¿en qué voy a trabajar? solo me querían para estar en call centers dando atención yo con mi disque English y disque quién sabe qué tantos estudios güey literal ahí haciendo soporte técnico para las impresoras entonces ¿qué hice yo? en ese momento dije no manches no sabía usar yo Photoshop no sabía yo este usar herramientas de análisis de información yo me había quedado en la investigación de mercado y que sí que las encuestas obviamente todo tiene su lugar y todo tiene su para qué pero ¿sabes qué? tú tienes que ser la primera persona que te empuje a hacer y salir de esa zona de confort yo te recomiendo googlea cosas vean muchos documentales güey yo te puedo recomendar algunos en Netflix que se llama Deep Internet buenísimo Deep Internet esto para los que no saben qué es el Deep Internet el Deep Internet es lo que está atrás del Internet está muy interesante y también hay uno sobre el chico de Reddit que se suicidó pero también está muy interesante y te ayuda como a tener una perspectiva más global y bueno realmente todo este tipo hay uno muy bueno también de videojuegos que fue videojuegos independientes también está en Netflix que se llama creo que Gamers y realmente pues intercambian información nútrete únete aquí girls y bueno pues sigue tu investigación y tu propia como alimentación entonces bueno creo que no sé cómo andamos de tiempo pero bueno me quedan tres preguntas más para ya darles a ver si quieres me voy a pasar por acá tengo una duda sobre lo que es la publicidad del Internet la publicidad se encuentra prácticamente en todos lados en Twitter en Snapchat y mi duda es cómo poder contactar a la gente anunciante si llegan a saturarla si llegan a abrumarla en todos lados contenido relevante bien o sea eso es no importas cuánto anuncias no importa cuánto estés mientras valga la pena y la gente te quiera seguir escuchando do it esto es mi prerrogative es que creo que vieronos por acá primero bueno lo que pasa es que ya siguen la siguiente conferencia entonces una disculpa por el tiempo pero al final pueden acercarse con ella y ella les va a resolver sus dudas ahorita nada más les vamos a dar un minuto porque les van a entregar unos regalitos acá de este lado ¿sale? me pueden seguir en Amelia Eloisa mil 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 gracias Campus Party sigan rockeando sigan aprendiendo y acuérdense lo más importante es el contenido eso es eso es gracias gracias Carlita Geek Girls hola 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 it's not working no trabaja ¿me lo prestas? bueno bueno creo que ya ya funciona bueno 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 bueno